¡Suscríbete al canal! Ahora no voy a dar el 50, ni el 70, voy a dar el 150, para que la gente quede contenta y para que me sigan programando, ese es el chiste, que te sigan programando, ¿por qué? Porque te muestras la capacidad que tienes y simplemente, como siempre lo hemos dicho, dar el corazón arriba del rey es lo esencial, que te quedes sin nada, que te quedes sin nada, pero ¿sabes qué? Que la gente desquite el boleto que pagó, eso es lo importante, para mí no me importa si voy enfermo, si voy lastimado, sino, ya cuando vas a ir, vas subiendo al ring, al primer trancazo se te olvida todo, en serio, muchas veces estás en la casa que, ay, el estómago, y chí, me programaron, tengo que ir a luchar, pues vámonos, y ya cuando estás a dos, tres pasos de la arena, se te quita, así, mágicamente, y entras al vestidor, y ya nomás estás con los nervios de, ay, a ver, a qué hora voy a salir, ya quiero subir, ya quiero subir, y de repente, ya cuando estás atrás de la cortina, es, ¿para qué vine tan rico que pude estar en mi casa viendo la tele? Y de repente, bueno, ya, subes, te entregas, y cuando bajas, ay, se me quitó, llegas a la casa y otra vez, ay, ay, listo, o sea, son situaciones que tú dices, la lucha libre maneja muchas emociones, muchas emociones que un aficionado, desgraciadamente, no va a poder comprender como nosotros nos sentimos, y muchas veces uno no, no sabe ni por la que, por las situaciones que estamos pasando, muchas veces, cuántos familiares no se han muerto, de luchadores, y aún así van, y se presentan, y dan lo mejor, y bajando, y es cuando se dobla, ¿no? O estando graves. O estando graves, por ejemplo, mi señor padre, el día que perdió la máscara, nunca supieron que subió con, con bronconeumonía, iba con 42 grados de temperatura. Imagínate, y la gente nunca supo eso, más nosotros, que siempre estuvimos abajo con él, yo hasta le dije, sabes qué, es que ya no se puede aplazar, se animó, dijo, me tengo que ir así, y subió, y subió con todo, y nunca, si ustedes ven, nunca subió doblado, nunca, subió desganado, no, al contrario, a dar todo, ya después de eso, saliendo de la arena a México, lo tuvimos que llevar al hospital, se quedó dos semanas en el hospital. De que se, aparte de la depresión, de que perdió la enfermedad, ya se nos estaba lleno, y mucha gente lo supo eso. ¿Por qué? Porque siempre la imagen de un luchador tiene que ser fuerte, tiene que ser aguerrido, pero de verdad, veo uno lastimado, mal emocionalmente, físicamente, no importa, simplemente tu deporte te lo exige, y tú amas tu deporte, y siempre vas a dar todo. Y otra que dijiste de tu padre, ¿por qué no, luego, hay muchas, hay muchos luchadores, familiares tuyos, incluso los villanos, ¿no? Sí, sí, sí. El hijo de Villano III, ¿por qué Cortis, por qué Javi, en lugar de un villano? Ah, ok, muy buena pregunta, mira, mi hermano y yo siempre hemos soñado con ser Villano V Jr., el hijo del villano V, pero aquí hay un dato curioso, que nosotros nos hicimos desde un principio, queremos usar nuestro personaje, ¿por qué? Porque queremos ver hasta dónde podemos llegar, ver hasta dónde podemos destacar, y no queremos que nos regalen nada, queremos que nos cueste, y creo que nos ha costado bastante, porque en mí mismo, padre, me ha bloqueado, me bloqueó al principio, porque decían, sí, ok, ya debutaron, ah, bueno, ahora se van a flotar, van a saber lo que es la verdadera lucha libre. El día que se enteró mi papá que yo estaba luchando escondidas, fue uno de mis primeros días que dije, Dios mío, ahora sí, se llama Adiós en Tierra de Indios, te lo juro. Pasó mi papá en la mañana, vámonos al gimnasio, me puso una tunda bien buena, regresando y a mí me iba a ir a la escuela, mi tío me habló, ¿sabes qué? Paso por ti, sí, órale, vámonos al gimnasio, otra tunda, y para rematar, el villano tercero, ¿verdad? Voy a pasar por ti en la noche, hijo de mi vida. Bueno, pues sí, y otra tunda, y después fueron todos los días, así seguimos. Había días que ni siquiera me podía levantar de la cama de ya tan golpeado que estaba, yo dije, bueno, no, no hay problema. Por eso nosotros quisimos agarrar este personaje en el de mi padre. Ok, que sí, sacamos la mitad de ellos, y la mitad de nosotros es por darle un tributo a mi papá por todo lo que hizo a todos mis tíos, en el esfuerzo que lo han logrado, y creo que lo aportamos con mucho honor. Pero sí, nosotros en nuestro nombre queremos llegar hasta donde podamos y hasta donde la gente nos permita llegar. Por eso no ponemos el nombre del hijo de Villano Quinto, ni Villano Quinto Jung. Primero saber hasta donde puedo, y si yo veo que no destaco, que creo que ya pasé esa parte, gracias a Dios, que ya pude destacar sobre muchas adversidades, es lo mejor que me ha pasado, y voy a seguir con mi personaje hasta donde yo pueda. Que nos cueste, y que nos sepa a triunfo, a gloria, lo que hemos hecho. Eso es lo importante, no queremos que nos regalen nada. Yo no quiero que mi padre se meta para que me den un campeonato, para que me den una máscara, sino simplemente se van dando las circunstancias, ¿no? Se va dando el momento, y creo que como vas escalando te vas a ir encontrando a varios rivales que yo he dicho que han sido muy buenos, pero no les quieren dar, ¿por qué? Porque son tan buenos elementos que le hacen sombra a las estrellas de la Naucalpan, de Tlanepantla, de la Nesa, y pues obviamente ellos van a cuidar al siguiente, ¿no? Y es lo que ha pasado con nosotros, que no nos han querido subir porque no nos queremos poner el nombre de Villano. Y ahí el punto, hasta tal grado hemos querido conservar a nuestro personaje, que dicen, ¿sabes qué? Sí te contrato a la lucha, pero ven como el hijo del Villano Quinto Lleno. ¿No? Yo voy como que... No, es que no, es que mira, que jala más, que... No, discúlpame, si me vas a contratar, me vas a contratar con mi nombre. No con la de mi papá. Digo, contrátame, ves más, si quieres... La primera, nada más dame la mitad de lo que te estoy pidiendo para convencerte que no necesito el personaje del Villano Quinto, simplemente el de cortes. ¿No? Y muchas personas por eso no nos han querido luego programar, porque nosotros nos ponemos, pues ahora sí que van a decir, se ponen sus moños, son sangrones. No, no somos sangrones, simplemente queremos saber hasta dónde podemos llegar con nuestro nombre. Ahora, mis primos traen el nombre de los villanos. Es un gran orgullo que alguien de mi familia sí lo pueda aportar. Y que les dieran el permiso de portarlo. Creo que son unos muchachos muy jóvenes porque tienen 15, 16 años. Están muy chicos, pero son campeones nacionales en olímpica. Son dignos de llevar ese nombre. Y sé que les va a costar más trabajo. Porque al traer el nombre de los villanos va a implicar más rivales. Que ya tal vez en su tiempo mi papá o mis tíos les hayan dado y se van a querer desquitar como lo hicieron con nosotros. Pero pues ni modo, solamente les deseo suerte y que sepan valorar y explotar ese nombre. Porque ese nombre no son de las terceras ni las primeras luchas. Ese nombre es de las estrellas. Estrellas, ¿no? Las rivalidades. Sí, han salido. Mira, ahorita, después te comento, después de un año. Estuve en mi retiro por una lesión en columna. Ahorita que publico me regreso, ya tengo 17 fechas programadas. Entonces ha sido muy bueno, ha sido muy bueno. Y han saltado muchos que ya estábamos a punto de hacer las máscaras y ya, se acabó. ¿El brazo junior? El brazo junior es uno de los elementos que ahí estamos persiguiendo. A ver qué se puede realizar. Y pues yo digo, si en el momento en el que acepte, ahí me voy a tener que preparar mucho. Porque él ya tiene mucho tiempo también recorrido en la lucha libre. Yo apenas llevo cinco años. Estoy quitando el año que me retire porque no es justo. Entonces fue como un tiempo de darme cuenta qué es lo que quiero, hasta dónde quiero llegar y ya no ser, como dicen, del montón. Ahora vamos, este año yo sé que no voy a poder otra vez llegar a lograr lo que ya llevaba recorrido. Pero sabes qué, el 2016 se van a acordar mucho de mí. Y eso es una promesa y esa es mi meta. Y subir a cualquiera de las dos empresas que hay ahorita fuertes aquí en México. Entonces para demostrarlo, ¿no? Para demostrar y de verdad hacer lo que realmente nos gusta. No creo que nada más a mí, sino a todos los compañeros que están aquí. Creo que es un motivo grande soñar y ver una AAA, una Arena México, pisar el cuadrilátero, sería lo que se desayunar. Dicen que nunca eres campeón hasta que pisas la Arena México. Y creo que un buen luchador siempre ha empezado desde las moleras, las intermedias, las arenas independientes. Y siempre han podido lograr, aunque sea en la primera, pisar el rin de la Arena México o de la AAA. Entonces, pues, ahora nosotros creo que contamos con juventud nueva. Hay que lograr hacerlo, ¿no? Ese es el motivo. Ahora, yo no sé, los compañeros vuelan mucho. Digo, para mí es más fácil luchar, porque ya cuando se cansan, ahora sí, vidente para acá. ¿No? Pero yo no los critico, pero sí les digo que recuperemos la lucha de antes. La lucha guerrida, cuerpo a cuerpo. Porque si tú te has dado cuenta, te pones a luchar con alguien y no sabe. No sabe luchar a ras de lona. Eso también implica que la gente, pues, ya no vaya a las arenas. A la gente le gusta ver combates aguerridos, cuerpo a cuerpo. Que nos demos con todo. Ahora ya no hay ese tipo de cuentos. Ahora ya nada más están volando. Y cáchano, y esto y el otro, ¿no? Hace rato, o sea, hacía el señor con todo el respeto un comentario que yo difiero de, yo también soy aficionado, pero decía que la lucha ha ido decayendo. Pero yo digo que ahora como que ha ido agarrando más algo que yo pienso. Puede que sí, hay detalles, hay... Fíjate que no, la lucha libre no ha subido. Al contrario, sí ha ido en picada. ¿Por qué? Porque te voy a decir, yo hace... Te voy a decir, no hace cinco, hace como tres. Como tres años. Yo luchaba a diario. Y hasta tres veces al día. Yo por eso me salí de trabajar. Yo dije, no hombre, pues de aquí soy. Yo de aquí vivo. Ah, te estoy comentando hace tres años. Ahorita si bien nos va, tienes una lucha al mes. O una cada dos meses. Pero no crees que ahí también se debe, aparte también de ustedes mismos, en el sentido de que mucho, tú hablabas de una garantía. Por ejemplo, si tú cobras 500, por decirlo, no menos. Y tal vez el joven cobra 100. Muchas veces por dar un espectáculo, primero pagarle la cien que pagarle la cien. Pero ahí va, ¿qué tipo de espectáculo? No, yo lo sé. Sí, yo lo sé. Yo te estoy... Por ejemplo, yo te estoy cobrando lo que yo sé. Claro. Y lo que yo he demostrado. Y por eso me quieres contratar. Tú me quieres contratar por eso. Claro, y yo te contrataría. Porque sé de calidad. Pero hay gente abusiva. A eso vamos. Que hay promotores abusivos. Que es lo que te estaba comentando. Que en vez de yo pagarle 400 pesos, le voy a dar, ¿sabes qué? Nada más dieron 100. Y ya no es lo que tú valoras tu trabajo. Y lo que realmente vale. Porque si tú te das contar. Yo no te voy a traer a Wagner y le voy a dar 100 pesos. Wagner, Wagner cobra bien. El último Guerrero, Atlantis, Enniebla. O sea, los mismos consejos. Cobran bien. Triple A también cobra bien. Oye, si estoy viendo que llevas estrellas. Y les estás pagando lo que es. Y a uno por ser independiente. Que no te va a pagar. Pues lo es justo. Sí, es parejo. Tiene que ser parejo. Sí, es lo que te decía. Y a ver cómo sí es cuestión de uno. Porque también uno tiene que dar a valorar el trabajo. Tú lo estás diciendo. ¿Me entiendes? Sí, ni muchas veces por necesidad. No sé si le ha pasado a los compañeros. Pero a mí sí. Ahorita yo yo traigo a mi hijo. Y muchas veces. Este año que dejé de luchar fue el más difícil para mí. Porque yo me dedicaba de lleno a la lucha libre. Yo desayunaba, comía y cenaba de la lucha libre. Y no me preocupaba. Pero ahí viene el dicho de mi papá. Estudia. Ten una carrera. ¿Eh? ¿Eh? Estudia. Haz lo que quieras. Una carrera corta. Pero ten una carrera. No sabes. En ese momento cuando me lastimé en Guadalajara en lucha máscara contra máscara. Me aviento un mortal para afuera. El chavo se quita y caigo en el puro concreto. Y ya no sentía mis piernas. Ya no la sentía. No me podía ni parar. Y todavía un seco de día que se llama el Guerrero Negro. Un buen amigo mío. Nada más me subió y me dijo. Pollito. Échale ganas. Échale ganas. Porque si no. Ya bailó. Como pude terminé la lucha. Y como pude le gané. A los dos días ya no me podía levantar de la cama. Ya me quedé. Me quedé en silla de ruedas. Y mucha gente dijo. Ay Cortis desapareció. Ya, ya se rajó. Y yo nunca lo quise publicar. Hasta ahora que estoy de regreso. Es más. Mis compañeros, amigos, luchadores sabían que yo había tenido ese accidente. Entonces. Son muchas circunstancias que tienes que manejar. Y por eso valoras tu trabajo. Por eso pides una garantía. Por eso te dicen. Te doy tanto. No, es que no. Valgo tanto. No tenemos seguro. Subimos. Sabemos cómo subimos. Pero no cómo bajamos. ¿Qué le pasó a Pedrito, al perro? Él fue a dar una lucha. ¿Tú crees que su vida valía 10 mil pesos? Y te estoy hablando que cobraba muy bien. ¿Pero tú crees que con 10 mil pesos le vas a quitar el dolor a la familia? Por eso muchos compañeros. Y no me voy a decir nombres porque no queda juzgado. Pero se malbaratan. Y también por eso ya no te quieren contratar. Oye, que si yo te cobro tanto de aquí a Estados Unidos. Ay, pero este güey viene por mil pesos. Luego no, pues sabes qué. Entonces llévatelo. No me programes. Pero te tienes que dar a valorar. Y es lo que tienen que saber los nuevos talentos. Si ya van subiendo, no retrocedan. No se hagan para atrás. Ustedes sigan con un paso firme hacia adelante. Con un paso firme hacia adelante. Porque así van a poder lograr destacar de los demás. Y por qué no al rato que superen a uno. Y después la gloria y todo lo que han hecho va a ser para ustedes. Muchas veces renegamos de los padres. Pero después de todo esto que me pasó. Creo que aprendí a no renegar y a aceptar las críticas. Aceptar todo lo que me dijeran. Eh, que luchas mal. Ah, bueno, pues para la otra le voy a echar más ganas para que le guste. Y ahora, pues si lucho mal, pues a ti qué te importa, ¿no? Muchas veces te enojas y dices, ah, es que este ya me trae hasta el gorro. Pero creo que son las mejores críticas que te hacen salir adelante. A mí una buena crítica a mí no me sirve para nada. Y se los digo como compañero. Una crítica buena no te sirve. Creo que las críticas malas son las que te ponen a pensar. Y hacen que entrenes más duro. O que te salga un luchador que te dé en la torre. Pero que te haga como trapo. Que no te dé ni la hora. Ahí es cuando uno te pica en el orgullo. Y dices, no, ¿sabes qué? Pues tengo que echarle ganas. Tengo que salir adelante. Y en un año o dos que te vuelvan a poner ese rival y que no te haga nada. ¿Qué vas a decir? Ah, no, pues me sentí muy bien. Pero después va a llegar otro que te va a hacer igual. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estar constante, constante, constante. Estar entrenando, estar pensando en que puedes. Siempre, bueno, los entrenamientos creo que luego son más pesados que la misma lucha. Porque ahí es donde te ponen a prueba. Ahí es donde te ponen a prueba tus límites. ¿Hasta dónde puedes llegar? Yo con mi tío el villano cuarto. Y se los voy a decir. Imagínate, él tenía un alumno que se llamaba El Bizarro. 1.94. Y de repente entraron a Jimbrano y viera a un chavo de fuertísimo de 1.94 llorando en una de las esquinas del ring. Entonces, dice, güey, pues qué le hicieron. Del puro calentamiento nos hacía llorar. Así, de que ya no podíamos más. De que ya habíamos llegado al límite. Y ya era el puro calentamiento. Y muchas veces iban luchadores que, no, que yo vengo del consejo. No, que yo vengo de la triple. No duraba ni 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ah, pues veías, decías, no, pues el nivel, imagínate, si te viene del consejo, del triple, cómo va a estar el nivel y nosotros tenemos más nivel, entonces, ¿por qué no vamos a poder? Entonces, métanse eso en la cabeza siempre. Y ustedes que van empezando, ustedes que ya, o no sé si ya llevan tiempo, pero métanselo en la cabeza. ¿Por qué si ellos pudieron? ¿Por qué nosotros no? Siempre. Y que, ah, es que la cofía en el equipo. No, uno hace al personaje. Uno lo maneja. Entonces, manejenlo de la forma que ustedes crean conveniente. Háganlo sentirse suyo. Siéntanse. ¡Gracias! ¡Gracias!